Hola, buenas tardes, soy Zorino de Huengo. Bueno, pues como todos sabemos, se nos acercan los enamorados, ¿vale? Qué bonito es el amor, aunque para mí el amor es ese de día a día, con días buenos, con días malos y con días regulares. Pero para eso estamos nosotros, para hablar, resolver y que el amor siempre perdure. Y cuando el amor es de verdad, siempre perdura. Ahora, estas parejas que están discutiendo todos los días, que si me voy, que si me quedo, que si tú, que si yo, pues eso tiene mucho que desear. Yo lo que haría con estas parejas que están tan mal, que ambos lo pasan mal, intentaría hacer un contrato de pareja y resolver los pros y los contras de cada uno e intentar resolverlo, sobre todo cuando hay hijos, porque son los que realmente pagan los patos. Pero bueno, de lo que se trata es de amar y ser amado. Entonces, intentemos arreglarlo. Porque hay veces que intentamos arreglarlo, pero uno de las dos partes, no sé, ahí es donde viene el problema. Pero bueno, siempre está el día 14 de febrero, que realmente sí que es cierto que tenemos que poner cada uno un poquito de armonía para intentar, una, celebrarlo para no olvidar lo que es el amor, otra para sentirte a gusto en pareja y otra para que ese certificado de estoy enamorado realmente exista y se mantenga. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es armonizarlo. Armonizarlo, hablar, tener una cena para nosotros si podemos. Si no se puede, pues no se puede. A ver, ya no se trata de yo te regalo, tú me regalas. Si se puede, perfecto, sapo. ¿Vale? Pero hay personas que no pueden. Entonces, no importa una cena que le gusta a tu pareja, una cena que os una a la conversación, que os una a que la relación vaya sumando día a día, mes a mes y año a año, porque de eso es de lo que se trata. Eso es el amor. El amor cara a la galería, como yo digo, eso es amor de ficción, nada más. Pero si tú quieres a una persona y estás con ella en lo bueno y en lo malo y viceversa, sapo, me quitó el sombrero. Continúa. Y el que vaya mal, que intente arreglarlo. Sobre todo, hacerse una resonancia por dentro de tú misma. ¿Dónde he fallado? ¿Qué he fallado? Hay veces que o he fallado yo o ha fallado mi pareja. Pero hablando, la gente se entiende. ¿Vale? Porque yo entiendo que toda relación tiene que sumar. Si tú estás en una relación de pareja y en vez de sumarte, es decir, en vez de subir escalones, los bajas, ¡pum! Cuidadito. Cuidadito. Hay veces que vivimos en casas y a lo mejor no están acondicionadas a nosotros. Y esto sí que nos influye a nosotros como pareja, como persona, como familia, sobre todo como vivienda. También hay que ver en qué condiciones vivo y cómo vivo. Porque para eso existe el Feng Shui. Siempre se puede armonizar a cada persona. ¿Vale? Intentar arreglar y resolver. Porque es lo más importante. Yo, desde luego, os puedo dar un ritual para que lo armonicéis tal día. ¿Vale? Pero si lo armonizáis ese día, todo muy bonito, todo muy arreglado, una buena cena, y al día siguiente estoy de morro, no os va a hacer nada. Porque la primera persona que se tiene que arreglar es uno mismo. Así de claro te lo digo. Y si tú mismo eres incapaz de resolverlo, el Feng Shui te va a ayudar con la misma fuerza que tú haces poco. Pero si tú realmente quieres arreglar una cosa, pones tu intención, pones tu amor, pones tu apoyo y tu compañía actúa, que te puedo garantizar que el amor puede durar lo que tú quieras que dure. Estoy hablando de amor verdadero. Estas personas que se conocen hoy y que empiezan la casa por el tejado, que empiezan a vivir y los tres primeros meses van fenomenal, pero cuando llevo un año ya no puedo más, me voy porque necesito otra pareja. Cuidado. Vamos a dejar ya lo de las parejas. Cada uno hará lo que necesite para resolverlo, porque el que corre mucho y lo tira todo hacia arriba, evidentemente le va a salir todo mal. Y si deja una pareja y coge otra, no le va a funcionar hasta que no tenga su vida y su yo resuelto. Si tienes que pensar, piénsalo. Yo recomendaría que antes de una ruptura que os separéis un tiempo y lo penséis. Que el pensar dos veces a veces nos puede ayudar. Y ver la necesidad que tienes de la otra persona. No correr en brazos de otro rápidamente porque después os podéis arrepentir. Bueno, yo os voy a dar un ritual, un pequeño ritual que funciona, que es el Feng Shui. Esto se pone en el suroeste, que es la zona del amor. ¿Vale? Pero hay veces y hay personas que tienen en el suroeste un baño. Entonces, a ver, sí lo podemos armonizar, pero no nos va a dar los efectos que queremos. Porque yo en un baño puedo poner dos toallas rojas, puedo poner una velita o dos velitas rojas, ¿vale? Puedo poner dos pastillas pequeñas de jabón. Todo esto que armonice el amor. También tengo que armonizar mi habitación, sobre todo mi habitación. Es tenerlo todo en dos. De dos. Dos cojines, dos mesitas, dos lamparitas. ¿Para qué? Pues mira, yo necesito todo esto para armonizarlo, para armonizar lo que es la pareja, lo que es el Feng Shui, para que me resuelva muchas cosas. Tener una foto de los dos, uno en cada mesita de la pareja, ¿vale? En la habitación de un trámico, la pareja. Con un marquito rojo, eso también os va a activar la relación, ¿vale? Pero eso sí, no pongáis una foto donde estéis los dos y vengáis de una reunión donde habéis enfadado o os habéis peleado, no. Tenéis que poner esa foto que a mí me recuerda, uh, se casó mi amiga María y fíjate qué bien me lo pasé. Esa foto es la que quiero que pongáis. Uno en una mesita y otro en la otra. Eso fortalecerá toda la relación. Y ahora para la cena, para la cena, que es lo que yo quiero, busca la zona del amor que es el suroeste y me pones una bandeja de metal y ponemos el metal. Luego me coges un jarrón de agua. Ya tenemos el agua, ¿vale? Y vamos a coger la madera y ponemos dos bambús, por ejemplo, o dos rosas, o dos, lo que tú quieras, pero dos, ¿vale? Y después vamos a poner dos bolitas. Pueden ser rojas si queréis pasión y pueden ser rosa si queréis amor, ¿vale? Y luego, como tierra, pues, eh, algún, alguna pieza que tengáis de cirámeta que sea, o bien una pareja, una pareja de enamorados o bien puede ser dos patitos, mandarines o puede ser, eh, dos macetitas chiquitinas de dos, todo de dos, ¿vale? Y ya lo tenéis todo. Esto armonizará, pero quiero que lo tengáis presente y que después realmente esto lo sigáis utilizando en el sofá, cojines de dos, todo. Porque si tú lo haces de tres, invitas a otra pareja que a uno de los dos y venga una separación. Vamos a hacerlo todo de dos con armonía. y yo solamente puedo desearos que esta noche sea mágica porque la magia la ponéis vosotras. Esto os ayudará, pero la magia es vuestra. Como yo digo, yo os puedo dar orientaciones, os puedo dar rituales, pero la solución la tenéis que poner vosotros. La solución, el amor y la fuerza, ¿vale? Y así generáis la música a vuestro antojo, el amor a vuestro antojo y sobre todo la magia, ¿vale? Os deseo lo mejor y hasta siempre. Si me necesitas, sabéis dónde estoy. ¡Hasta la próxima!